Por combate llegó el momento de presentar a otro compañero en lo personal, lo quiero mucho, es el día de hoy que sigo hablando con él. Creo que sin más preámbulos vamos a verlo y después charlamos. Tiago Batistuta en combate. ¡Esto es combate! Ya estuvimos viendo las imágenes de lo que fue la previa, vamos a ir los participantes, así es. Se fue haciendo su espacio, la verdad que terminó sorprendiendo un montón. Señor Batistuta. Sí jefe, por favor. El que dice quien gana la competencia soy yo. Perdón jefe. Como conductor me causa mucha gracia. ¿Y qué hace? Será parte de la juventud que tiene. ¡Hola! Es como muy jodón al aire, pone voces. ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Coooo! Claro que sí. Te sorprende. Yo sabía que trabajaba en los Grimaldi. Un día yo venía a hacer un papel chiquito acá en los Grimaldi, Canal 9 y lo veía. Tiago, ¿no te gustan las manualidades? No, es que no soy muy bueno con las manos. ¿No me acompañás a dar una vuelta? No quiero estar acá cuando lo traigan al abuelo. No, no, yo tampoco, vamos. Vamos a bajar un circuito total. Eso es ataquecito, bueno. ¡Juaquina! ¡Juaquina! Yo no soy de decir te quiero, te amo, pero el cariño que le tengo a Tiago es especial. Bueno, Tiago, te deseo muchos éxitos en lo que se viene. Te vamos a extrañar mucho. Que seas realmente muy feliz y que sigas con esos sueños grandes que tenés. Ojalá que en esta nueva etapa la puedas romper. La verdad que sos una persona de 10. Cada vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir. Que me mires a los ojos y me digas sin decir, que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Uh, una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Uh, una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Genio. ¡Qué lindo! ¡Hermoso! ¡Le mandamos un beso enorme, Tiago! ¡Te queremos mucho! Bueno, un compañero más que generoso conmigo, con todos los chicos. Y aparte tiene una versatilidad, es actor, es deportista, se prendía en todos los juegos, en todos los chistes. La verdad, un genio. Es ficha de River igual, ¿eh? Un genio. Prospect. Un genio y... No, no se olvide de eso. Un gran compañero y buena persona y todos damos fe de eso. Cuando arranqué a conducir el programa, la mayoría de los juegos me tocaban con él y aprendí mucho. Me sentí muy cómoda y le deseamos lo mejor. De corazón, Tiago, lo mejor. Y gracias, gracias por todo lo que nos regalaste acá en Combate. A todos, te queremos y te recordamos todos los días, como le decíamos a Fierita. Por los puntos. Diez preguntas. Diez respuestas. Doscientos puntos en juego. Solo un participante logró completarlo. Me vuelvo loco. ¿Está dos? Correcto. Me vuelvo loco. ¡Juez! ¡Correcto! ¿Quién más lo logrará? La primera vez que se da una cosa así. Es una cosa de loco. Me vuelvo loco. Fíjense. Ahí está. Este es el lugar donde tal vez 200 puntos se vayan para alguno de los equipos. No es que estoy imitando a Luis Miguel, ni mucho menos. Aunque parece que compartíssemos camas solar. Pero el puntaje, ¿cómo está hasta el momento? 710 puntos lleva el equipo rojo, 590 al equipo verde. ¿Quién va a jugar? Y quedan solo, señor, dos juegos para definir quién será el equipo ganador. ¿Este y otro, May? ¿Fuimos? Exacto. Jefe. Dígalo. ¿Quién empieza a responder? Comienza Richard. Richard, adelante. Vamos, Augusto. Augusto. Hola, jefe. ¿Es como la última vez que a partir de la séptima se empieza a sumar? No, señor. Es el formato clásico. Suma 10 puntos hasta que no respete el orden. ¿Esto cómo era? Ahí está, creo. Hiciste una pavada. Es bien que tocó, ¿no? Está bien, está bien. Listo, amigo. ¿Siempre te fue mal a vos en este juego? Sí y no, depende. ¿Lo llegaste a completar? Sí y no. ¿Me lo completás de todo? ¿Te ganaste 200 puntos? No, solo fue, le voy a contar, fue May, Yagi y Azul. Claro, pero las prácticas, digo. Ah, no, pero en vivo no. No. Ah, entonces te fue mal. Me lo guardé para la final, por eso. Bueno, vamos a jugar, ¿vale? Por favor, lo que dice siempre Locho, silencio a todos y nada. Bueno, estás citando una frase de un filósofo contemporáneo, dice Locho, silencio a todos. Estamos listos, vamos. Esto es... Combate. ¿Cuál es el apellido del técnico de River? ¿Cuántos días tiene la semana? ¿En qué país está ubicada la Torre Eiffel? ¿En qué club juega Lionel Messi? ¿En qué club juega Lionel Messi? ¿Qué estación del año viene después del verano? ¿Cuál es la nacionalidad del Papa Francisco? ¿Qué oficio tiene la persona que se dedica a reparar calzados? Richard, ¿en qué deporte representan al país las leonas? ¿Qué mes está entre agosto y octubre, Richard? ¿En qué país se encuentra Buenos Aires? ¿En qué país se encuentra Buenos Aires? ¿En qué país se encuentra? ¿En qué país se encuentra el equipo rojo? Señoras y señores, está Richard preparado y esto es... Combate. Gallardo. Correcto. Bien, Richard. ¿Siete? Correcto. Estás bien. París. Incorrecto. Francia. Exactamente. Gallardo. Siete. Ya está igual. Francia. Ya está. Barcelona. Otoño. Ya está, Richard. Argentinos. Zapato. Perdón, gente, me confundí en eso. Veinte puntos para el equipo rojo. Ya está. ¿Cómo queda el marcador entonces, jefe? 730 puntos ahora tiene el equipo rojo, 590 el equipo verde. ¿Quién viene? Momento de Damián. Damián. Damián, ¿estás listo? No. No estoy listo. ¿Te acomoda el micrófono? ¿Estás bien ahí? Sí, ahí. Sí, sí, estoy bien. Vamos, Dami. ¿Estás nervioso la otra vez? Estuviste bastante bien, ¿no? No, la otra vez hice 20. Así que lo bueno de esto es que nadie espera que haya muchas respuestas. Así que eso me deja tranquilo. Esto es combate. Dami, ¿cuál es la primera vocal? ¿En qué deporte se destaca Juan Martín del Potro? Dami, ¿cuántas estaciones tiene el año? Dami, ¿cuántas estaciones tiene el año? ¿Qué se celebra el 25 de diciembre? ¿Cómo se llama la novia del ratón Mickey? ¿De qué color son las hojas de la acelga? ¿En qué continente queda Argentina, Dami? ¿Cuánto es 6 por 2? ¿Cuántas vocales tiene la palabra Piano? ¿Cuántas vocales tiene la palabra Piano? ¿Cuántas vocales tiene la palabra Piano? ¿Dónde vivimos? Son 10 preguntas. Estas 10 preguntas tienen 10 respuestas y la dicen de forma correcta y en orden. 200 puntos muy significativos serían para el equipo verde. Esto es combate. Correcto. Tenis. Correcto. 4. Correcto. Navidad. Correcto. Tranquilo, Dami. Tranquilo, tranquilito. No corras que es mejor para vos también. Vamos. Vas bien. Mini. Correcto. Ojo, eh. Atención. Piensa, Damián. Damián. Verde. Correcto. Ojo, eh. Bien, Damián. Diano. Incorrecto. ¿Cuál era? No me acuerdo. América. América, no. ¿Había una con Piano o estoy borracho? ¿Cuántas vocales tiene Piano? Ah. ¿Cuántas eran? ¿Cuántas vocales? Eh, cinco. No, dos. No. Tres. Tres. Tres, claro. Bueno, menos mal que no me la acordé. Sí. 60 puntos para el equipo verde. ¿Qué pasa el que sigue? Juli, por favor. ¿Qué pasa el que sigue? 730 puntos para el equipo rojo. 650 para el verde. Juli, salvo que hables con la frente. Ponete bien el micrófono. Ahí está. Ahí está, sí. ¿Todo tranqui? Sí, me voy a caer. ¿Te fue bien a vos, Juli? Una vez. Una, una sola. Sí. Vamos ahora a ver qué pasa. Dale. Bajate que si le sumás 200 puntos al rojo. Ojalá. Te digo que más en una final como esta, la final de las finales es esta. Termina combate y termina con el título de quién, ¿no? ¿Vamos? Vamos. Esto es... ¡Combate! ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? ¿Qué artefactos te colocás en las orejas para escuchar música? ¿Con qué cítrico preparás una limonada? Juli, ¿cuántos equipos compiten en combate? ¿De qué colores? ¿De qué color es la camiseta de River? ¿En qué país? Se encuentra la ciudad de Mar del Plata. Juli, ¿qué alimento tiene Yema y Clara? Los puntos cardinales son este, oeste, norte y ¿qué otro? ¿Cuánto es 4 más 4, Juli? ¿Cuánto es 4 más 4, Juli? ¿Qué animal se juega al polo? ¿Con qué animal se juega al polo y se corre en el hipódromo? Son 10 preguntas. Estas 10 preguntas tienen 10 respuestas y de esa forma correcta. Y en orden, 200 puntos pueden ser para el equipo rojo. Señoras y señores, estamos en vivo en la final de combate. ¿Para qué serán los 200 mil pesos? Esto es... ¡Combate! Tres. Incorrecto. La primera. Mirá cómo está el rojo. ¿Cuál era? ¿Qué haces, Popé? ¿Bien? Tranqui, sin presión. ¿Cómo quedó la diferencia, jefe? 731 puntos tiene el equipo rojo, 650 el equipo verde, 220 puntos, lleva de ventaja al equipo rojo. La respuesta de Juli era 4, porque la pregunta era ¿cuántos lados tiene un cuadrado? Jefe, ¿se puede hacer esta payasada de contestar sentado? Por favor, no practiqué mi cuarto así, necesito. No, señorita. Por favor. Pero no está ahora en su cuarto. Póngase de pie, por favor. ¿De verdad? Porque yo en mi cuarto, ¿sabe cómo me pongo, jefe? No quiero saberlo. Bueno, porque iba a ser las cosas que... Pero no es una regla igual. Perdón, corrijo. La diferencia es de 80 puntos. Bien. 80 puntos nada más nada, ¿eh? 80 puntos. Nada. Póngase de pie, Pupi, por favor. Es un programa de televisión. Bien. Vamos a jugar. No, 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 por favor. ¿Está lista? ¿Estás lista, Pupi? Sí, ven. ¡Esto es! ¡Combate! ¡Pupi! ¿Cuántos arcos hay en una cancha de fútbol? ¿Qué animal es Mickey Mouse? ¿En qué mes empieza la primavera? ¿Cuál es el ingrediente fundamental de un pudín de pan? ¿Qué tengo que usar en la cabeza cuando manejo una moto, Pupi? ¿Cuántas ruedas tiene un triciclo? Un flan mixto, lleva crema y... ¿Qué otro dulce? ¿Cuál es el nombre de Tinelli? ¿Cuál es la última letra del abecedario? Y la última... ¿En qué ciudad se encuentra ubicado el obelisco? Son 10 preguntas, estas 10 preguntas tienen 10 respuestas. Si la responde en forma correcta, 200 puntos puede ser para el verde. Y si le engancha a eso, pasaría adelante en el marcador. Esto... Esto es... ¡Combate! 2 Correcto Ratón Correcto Bien, Pupi Septiembre Correcto Pan Correcto Tranquila, Pupi, por vos, eh. Pensala. ¡Combate! ¡Combate! ¡Ah! ¡Cuál es el video trong letras! ¡Es peligros de montaje! Launa u trabación Pupi, en el coaching Tengo que ciclo También verdadera Los tiempones Cad pour No, no, no. 80 puntos de diferencia hasta ahora. Puspe metió 40. Ah, sí, quería la diferencia, ¿no? Se me hizo una laguna acá. Un océano. No sé, se me hizo una laguna. Bueno, ¿y qué querés que hagamos? Su respuesta, por favor. Decía algo. No hay más tiempo. ¿Qué pensás que pudiese ir a venir? Diga algo. Lamentablemente, no hay más tiempo. Pupi, su respuesta. Decía cualquier palabra. Ahora, le voy a dar, Pupi, un tiempo para que, por favor, diga su palabra. 15 segundos, descendentes, ahora correcto. 10 segundos. Tiene 9 segundos, Pupi. Decí cualquier cosa, Pupi. Verde. Incorrecto. 40 puntos para el equipo verde. ¿Cómo quedaría esto, jefe? 730 puntos para el equipo rojo. 690 para el equipo verde. Che, pará. Qué afilada, qué afilada la... 40 puntos de diferencia, nada más. La final, ¿eh? No, le quería decir al jefe, si puede ver, por favor, el juego de recién de las preguntas bajo cero, que nos están diciendo los fans del verde que hicimos 26, y que igual que los chicos, si quedaríamos empatados, si lo pueden ver. Por supuesto, sí. Lo voy a chequear, claro que sí. Sí. Eh, sí, ¿qué pasó? Sí, nada, y que le vuelva a repetir al jefe que el tema de las rodillas se habló muy claro. Lo tengo en cuenta, señor. Eran tres preguntas las que contestó correctamente. No se preocupe, voy a chequear tanto el reclamo del equipo verde como del equipo rojo. Sí, exactamente, que May también tenía un dedo afuera del pie, y también en un momento tuvo una rodilla afuera. Jefe. Señores, por favor. Le voy a preguntar a otro.